Ya vino una tarde y era triste, fantasma de silencio y de canción, llegaba desde un mundo que le exige, pasillo le alza el corazón, el sube sin rumbo ni destino, tenía la ternura del avión, mi paso la siguió por ese camino, y un día me alcanzó, ella tiene un besombroso ausente, ella en fin brazos se durmió, juntos sin saberlo torpemente, aprendimos duramente, aprendimos duramente, aprendimos duramente,